El texto nos echó una síntesis de la nota de prensa de Santa Marta. Javier Heró, identificado por su padre, se confirma primicia de la prensa. Puerto Maldonado, 19, la prensa, por Germán Alatrista, enviado especial. En la mañana de hoy, se exhumó el cadáver del joven guerrillero comunista Javier Herópez. Y su padre, el doctor Córgero, vino de ese libro porque no se convencía que su hijo se hubiera unido a los extremistas. Comprobó con dolorosa realidad que se trataba efectivamente de él. Con la identificación del joven Javier Herópez, se volvió a confirmar una vez más la primicia que ofreció la prensa con carácter exclusivo y que posteriormente recogieron otros diarios. A raíz de haber sido considerado como el poeta joven del Perú, en 1961, ganó un viaje a Europa y llegó hasta la misma Rusia, donde los comunistas empezaron a apoderarse de su mente. Eso dice Alatrista. Al retornar al país, ingresa a la Universidad Católica y ahí empieza a reunirse de izquierdistas que bajo el disfraz de poetas tienen como misión conseguir adeptos para el comunismo. Luego se matricula en San Marcos y entonces comienza a frecuentar reuniones de izquierdistas. Inquietado por ellos, se escapa de su casa una noche del mes de marzo del año pasado y se embarca a Cuba, clandestinamente con el pretexto de estudiar dirección cinematográfica. De esta manera, el joven alumno que fue el segundo en su promoción del Colegio Marca, el joven poeta que se perfilaba como uno de los valores de nuestra poesía y el hijo ejemplar que era hasta esos momentos, se ve arrastrado por la corriente tortuosa del fanatismo y su vida termina sorpresivamente en Puerto Maldonado durante una refriega contra la policía. La prensa, el diario de la mañana de mayor circulación, año 60, Lima, lunes 20 de mayo de 1963.